Hace 15 años, Josué Monge García, de 13 años, desapareció. Josué, hermano de los tres hijos del matrimonio de Isabel y Antonio, vivían en la barriada huerta sola de dos hermanas Sevilla. El 10 de abril de 2006 se dirigía a casa de un amigo. Llevaba 30 euros en un bolsillo y una pequeña mochila para pasar la noche fuera, a apenas 300 metros de su calle, pero nunca llegó a su cita. Fue la última vez que su madre lo vio. Josué era alegre, cariñoso, estudiante de secundaria que disponía de unos días de vacaciones. Isabel García tenía a sus espaldas 20 años de maltrato, tanto psicológico como físicamente, y tomó la decisión de separarse intentando iniciar una mejor vida junto a sus tres hijos. Antonio, el padre de Josué, se mantuvo en el domicilio familiar hasta 13 días después de la desaparición del niño. Isabel fue acumulando sospechas de que su esposo tenía que ver con la desaparición de su hijo, hasta que un día se enfrentó a él y lo acusó de estar detrás de la desaparición de su hijo. Que por favor le dijera dónde estaba. Antonio lo negó, pero al día siguiente, el 23 de abril de 2006, 13 días después de la desaparición de su hijo, Antonio Monge desapareció en su furgoneta blanca. Tiene una orden internacional de búsqueda y captura desde entonces. La policía cree que fue él el responsable de la desaparición de Josué y después se quitó la vida, pero no hay nada que certifique estas sospechas. La policía mantiene abierto el caso de la desaparición de Josué junto a las más de un centenar en la provincia de Sevilla. Isabel se debate entre la pena y la esperanza de conocer algún día dónde está y qué fue lo que le pasó a su hijo. La policía mantiene abierto el caso de Josué y después de la desaparición de Josué y después de la desaparición de Josué y después de la desaparición de Josué.